¡Eh! Hola, bienvenidos a un nuevo gameplay de aquí, The O-In Redemption. ¿De qué sirve? A ver, la compañía que lo hizo es el mismo que hace el de la contaminación, ese que metemos el virus y se va extendiendo en todo el mundo y demás. Ahora lo que quiere hacer la misma compañía del juego es, o querer matar a una persona, o querer curarla, una o dos. A ver, si podemos sacar esto, no quiero ver la presentación porque nos va a mostrar todo el juego. Vamos a... Chobus... Podemos elegir la vida, podemos elegir matar a alguien, multiplayer, qué sé yo. Vamos a elegir matar a alguien. Aquí tenemos... Vamos a ir con... Death Campaign, una campaña de muerte. Loa Tutorial, Skip Tutorial, chao, la porquería del tutorial. Y vamos viéndolo de a poco. Morgue. Esto no tengo idea. A ver, esos son los puntos que tenemos que después ir sacando para hacer terminar víctimas. Vamos a ir a la morgue. Head Start. Victima and the poor and in average shape. No tengo idea. Ok. Después veré a ver si lo puedo poner en castellano, no tengo idea. Dice, nombre de tu víctima. Crapita 1. Ok. Va a ser hombre... Chobus de dificultad. Moderado. Sí, porque todavía nunca lo jugué. Continuamos. Tengo un punto de habilidad. Que no lo puedo poner en ningún lado. You will unlock your first slot. Ok. Cuando tenga que ser a nivel 2 de experiencia, ya puedo desbloquearlo. Empecemos. Ok. Quiero ver después si lo puedo pasar al español. Pensé que estaba en el español. Me cago en todo. Soy mi suerte con los idiomas. Dice, termina... Crapita 1. Ok. Y no tengo ningún booster. Empezamos. Quiero ver primero si... Inglés, francés, de... ¿Por qué nunca lo ponen en castellano? Bajamos el volumen del sonido. Y cerramos. Ok. Ok. Lo primero es investigar el cuerpo. Y encontrar estas cositas. Estas cositas nos van a dar los puntos para poder hacer lo que se me vaya enfermando. Entonces, vamos a buscar esas cositas por todos lados a ver qué encontramos. Algo salió. Siempre en renal. Ok. Sacamos este. Sacamos este. Ok. Tenemos 13 biopuntos. Vamos a ver cuántos necesitamos. No. Back. Y... A ver, un segundo. Estamos en renal y muscular. Le molesta muscular y le molesta renal. Vamos a aprovechar a meternos en eso. Biomap. Vamos a renal. ¿Dónde está renal? Ay, qué sé yo cuál es el renal. A ver, vamos a ver el gráfico. Ok, ok. Listo. Sí, sí, sí. No tenés ni idea, grapa. Renal es entonces este. Vamos a meterle... Esto, ¿cuánto sale? Siete. ¿Tenemos cuántos puntos? Diez. Y este es tres. Tenemos siete puntos. Este sale doce. Y este es siete. Listo. Le va a doler un poquito, pero ahora el renal, supuestamente, va a empezar... ¡Uf! De a poquito, de a poquito lo vamos a ir enfermando. Ok. 90%. Ya se nos está enfermando un poquito. ¡Uf! ¿Qué le pasó ahí? ¡Uf! Sacamos todo esto. Perfecto. Perfecto. Acá no tiene nada. Acá no tiene nada. Vamos a esperar a ver qué le aparece. Tenemos once puntos. Podríamos tirarle al renal de vuelta. Que le duela, que le duela. Vamos, biomap. Renal. ¿Y este cuánto sale? Doce. Listo. Ok. Y este diecisiete. Tenemos que hacer diecisiete puntos ahora. Vamos. Vamos que lo matamos. ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! Upgrade. Cuatro puntos. Upgradeamos. No tengo idea qué es eso. Veinte resource. Ok. Me van a dar más... Cada cosita que agarremos. Me va a dar un poquito más de puntos. Ok. Tenemos cuatro puntos. Esperamos. Algo le salió por acá. Ok. Perfecto. 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 Tenemos ocho puntos. ¿Podemos gradear algo? No. Ok. Saquemos esto. Doce puntos. Vamos a empezar a lastimarlo por otro lugar. Voy a ir a visitar al doctor. Simpsons are worsening. Crapita 1 is going to... Va a ir a visitar al doctor. Va a empezar a recuperarse. Hay que tener cuidado porque se va a empezar a recuperar. Lo que tenemos que hacer nosotros es que se empiece y que empiece a desangrarse por todos lados rápido ahora. Así que... Hagamos algo. Deme un cachito de tiempo. Vamos. Go it. Ok. Vamos biomap. Primero. Vamos a ir al corazón directamente. Sí. Que le duela. Y... Pero que no sepa qué es. Entonces. Vamos a hacerle de un poquito a un poquito. 11. Es muy caro esto. Y este... ¿Esto cuánto es? 5. Ahí. Que le empiece a doler cosas. Ahí. Agarramos esto. Renal. 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 Que le duela. Que le duela. Que le duela. Tenemos 8 puntos. Dale. Algo que te duela. Biomap. A ver este. 8 puntos. 11. 4 puntos. Le damos con este. Le damos con este. Ok. Vamos. Ahora le va a empezar a doler, eh. Vamos. Vamos. Ahí le empieza a doler, ahí le empieza a doler, ahí le empieza a doler. Vamos. Vamos. 13 puntos tenemos. Vamos. ¿Qué le salió? Acá. Ahí está. Perfecto. 18 puntos. Vamos ahí con este. Este que salía caro. 11 puntos. Y acá que tenemos. A ver. Este. 5 puntos. Se va a poner loco. Se va a poner loquito. A ver. Esperamos un poquito. Ahí le salió algo. ¿Ok? Ya. Esto está destrozado, papá. Esto está destrozado. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No sé qué le pasó. Ok. Esperamos. Acá. Perfecto. 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 Que le duela. Que le duela. Vamos. Vamos. Que lo matamos. Vamos. Que lo matamos. ¿Qué le salió? ¿Qué le salió? El renal se está muriendo. ¿Eh? 36% en lo renal. 35. Vamos. Le sacamos esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recovery. Ya empieza a recobrarse. Vamos a ver el biomap. Y le vamos a sacar la inmunidad. ¿Listo? 6. No. Es muy caro. ¿Aca qué tiene? A ver. Este que es 2. Vamos. 19. Es muy caro. 5. 19. Y acá en los pulmones. 7. Y este. 5. Ok. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Que le duela. Que le duela. Que le duela. Ahí. ¿Qué le pasa? En el corazoncito. Le vamos a destrozar el corazón. Vamos. ¿Qué le duela? ¿Qué le duela? Vamos. 75%. Está bastante bien este loco. Tenemos 11. Vamos a juntar un par de puntos bastante importantes. Ahí. Ahí. Que te duela. Que te duela. Mira. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 73. Tenemos 15 puntos. Vamos con lo renal. Esto es lo que más le duele. No podemos hacer nada, ¿no? No. Se está protegiendo con lo renal. Vamos a seguir entonces con lo pulmonar. De todo un poco. Ahí está. Te vas a empezar a morir. Te va a doler todo, flaco. Te va a doler todo. Ahí está. Perfecto. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es ese ruido que hace? Upgrade. No tengo nada, ¿no? Para upgradear esto. No. Ultrasonido. ¿Por qué le están haciendo un ultrasonido a este loco? Uy, sí, sí. En la cabeza, en la cabeza. Perfecto. Biomap. Muscular. 19. Es muy caro. 19. 5. Que le duela. 12. No, tengo 7. Uf. Vamos. Algo más. Que le duela algo más. ¿Qué, qué, qué? Acá. Me está afectando a mí directamente. Vamos. Le rompemos un poquito de esto. Mirá, mirá cómo está el cerebro ese, eh. Vamos, vamos. 17. Vamos a destrozarle. Este era, ¿no? 5. 11. Vamos, vamos. Que se cae. Vamos, que se cae. Uf. No se muere más este. Muchacho. Vamos. Vamos. 9. Algo más, algo más. Algo más que me dé. Estamos tardando muchos días en... Igual, igual el tipo se está curando con todo. Se está dando con... Todo lo que se puede curar, se cura. Mirá, mirá. 9. Potación. Qué sé yo. Le está dando con todo. A ver, ¿qué le podemos lastimar? Acá no se puede hacer nada. Acá. 12. Le diste a tu casa. Le va a doler la cabeza como... Le va a explotar la cabeza, flaco. Vamos. Vamos. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? 61%. Blood, presurte. Le están haciendo exámenes. No sabe ni lo que tiene. 10. Vamos, 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 vamos. Constipation. Ok, tiene una constipación. Ahora te va a empezar a doler todo, flaco. Vas a ver. ¿Este cuánto es? 8. Ahí está. Que te siga doliendo. ¿Qué le pasa acá? Vamos. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí me da un puntito más. Los pulmones los tiene destrozados. Ok. Bronquitis. Ok, ok, ok. Tiene bronquitis. Si vamos a los pulmones. 16. Meca. Este es 5. Vamos. ¿Y ese de cerdo cuánto está? 11. Hay que seguir juntando. Ok. Electrofato, no sé qué. Lo están tratando de curar a todas costas, ¿no? Este loco. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Como cueste. Aunque cueste, lo vamos a matar. Ok. Vamos. 17. Ahora sí. Vamos con lo del cerdo. ¿Dónde estaba lo del cerdo? 11. Y este 14. Ok, 14. Necesitamos juntar 14. Se está recuperando. Ok. ¿Qué pasó? Acá. 51%. Algo más, algo más que me salga. Vamos, por favor. Ahí está. En la cabeza debe salir. Ok. Biomap. Vamos, pulmoncito. 14. Que hay un tono. ¿Dónde le salió? ¿Dónde le salió? ¿Acá? No. 48. Ya se está muriendo. Ya se está muriendo. Sacamos esto. Un ultrasonido le están haciendo. 46. Un poquito más. Ok. Biomap. Venimos acá. 14. Ahora sí. Te va a doler todo, flaco. Te va a doler todo. Te vas a morir. Vamos. A ver si lo podemos llegar a matar. 44%. Rayos X le están haciendo. No, me jodan. Ok. Ok. Y ahora. Un ultravioleta. ¿Algo más te querés hacer, flaco? Pero es el tipo con toda la plata del mundo. Se está haciendo 10.000 millones de exámenes. Vamos. Biomap. Tenemos 15. 16. No, te la puedo creer. Dame algo más. Pero no le pasa nada ahora. Acá. Ok. Que inmune, que inmune, que inmune. Ahí está. Biomap. Ahora sí. A ver. 16. Que le duela. Y esto. 22. Ok. Vamos a juntar 22 y hacemos eso. Eso sí le va a doler. Vamos. Juntamos 22. Ok. Dame, dame algo más. Dame algo más. Uf. Ok. Ok. 8. 30. Se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo. Esqueletal. Hay que hacerle algo en el esqueleto. ¿Dónde está el esqueleto? Acá. Es que no. Tengo todo bloqueado. 8. Ah, no me deja. Esto. 5. 22 y 8. Ok. A ver. ¿Qué tenemos? Acá. Ya se está, se está destrozando este. Se está, se está cayendo. Vamos, vamos. Flu test. Emergencia room. Vamos. Está, está de emergencia. Vamos. Vamos que lo matamos. 24 por ciento. Se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo. Dale, dale, dale. Necesitamos algo más. Algo nuevo que salga. Acá, inmune. Chao. Vamos. Hay que, hay que, hay que destrozarlo. Hay que aprovechar ahora. 8. 15 y 17. Cada vez salen más caros. Acá, salió algo acá. Vamos. 19. Se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo. Algo más, algo más, algo más. Acá. 10. 11. 16 por ciento de vida. Moriste de una vez, flaco. Te voy a clavar un cuchillo. Un trasplante de lung, de pulmón. A lung, trasplante de lung, trasplante de pulmón. Y trasplación. Y a su, ok. Preferir system health. Uff. Le dieron un pulmón nuevo al loco. Tenemos 11. 12. 14. 18. Un poquito más. Y le hacemos, lo hacemos pelota. No, biomap. No llego, no llego, no llego, no llego. 15 por ciento. Ok. Y tengo 3. Te vas a morir, flaco. Te vas a morir, flaco. Uff. Le pifié a 1. 94 por ciento de recuperación y 14 por ciento muerto. Vamos. 13 por ciento. System failure. Crapite system health failing. Ok. Crapite system health failing. Increase final rate. B. Terminator. Other system. Ok. Age failing system. Will external damage. Other system. Ok. Dale. Vamos. Vamos. Se está. Le va a empezar a fallar todo. Dice. Flu epidemic. Crapita 1. Exposed tumor virus. Ok. Se va a empezar a contaminar más. Espera. 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 Estoy tratando de. Uy. 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 ¿Más? ¿Se salvó? Se salvó. No me jodan. Menú. Ok. No estuvo mal. No estuvo mal para el primer episodio. Se nos salvó. No se. No salvo. Quiero ver si. ¿Qué dice? La experiencia. Ah. ¿Qué? ¿Qué no tengo experiencia? Crapita 2. Ok. En el próximo capítulo vamos a tratar de vuelta. Estuvo mal lo mío. A ver. Un punto. Pero necesito llegar a nivel 2. No se. Creo que matando a alguien. Voy a ver. A ver si puedo llegar antes del próximo capítulo al nivel 2. Si les gusta. Dejen su comentario. Espero que les haya. No tienen mucho, mucho gráfico. Pero este tipo de juegos no es de gráfico. Sino que es de lógica. De pensar. De divertirse un poquito con el sufrimiento. Y con juegos raros. Y la verdad que es algo distinto. Distinto. Y no está tan mal. No está tan mal. Me gustó. Me gustó. Le dejo un abrazo a todos. Gracias por compartir. Gracias por darle me gusta. Nos vemos en el próximo video. Y chau chau.